Buenos días, amigos y amigas de Primavera Europea. De nuevo estamos aquí, en Bruselas, en vuestro Parlamento, el Parlamento Europeo. Una semana muy intensa, que también ha tenido una mini sesión plenaria. ¿Y cuáles han sido los temas? Naturalmente, el tema en estos momentos más crucial, más candente, la situación de los refugiados. Y hay que decir que el Parlamento Europeo ha hecho los deberes. Acabamos de aprobar, de forma urgente y consensuada, esa tramitación de un programa urgentísimo para reubicar, como mínimo, 40.000 refugiados, que en estos momentos están en Grecia, Italia y Hungría. El Parlamento Europeo, con todas las limitaciones, con todas las críticas que le hemos hecho a la proposición, porque no es lo que nosotros quisiéramos, pero al menos ha hecho los deberes. Y está haciendo de conciencia sobre el egoísmo de los Estados Europeos. Unos Estados que están cada vez comportándose de forma más vergonzante, que están mostrando el lado más insolidario de Europa. Mientras las instituciones europeas, y sobre todo este Parlamento, hace el trabajo que debe abrir Europa a esos refugiados que están huyendo de la guerra. Vamos a ver este pulso entre el Parlamento, el Consejo por un lado y los Estados, donde queda. Pero sí que hay que reconocer que Europa está haciendo el trabajo. Ha de mejorar, naturalmente, pero al menos hay una voz de conciencia que esperemos que se imponga a los Estados. Y por otra parte, muy rápidamente, ayer tuvimos un debate importantísimo sobre la crisis de la agricultura europea. Sabéis lo que ha estado pasando, las manifestaciones, el problema con los productores de leche, de carne porcina, pero va mucho más allá. Los productores de kaki, los productores de fruta y verdura, la presión del veto ruso. La crisis de la agricultura europea no es una crisis aguda, es una crisis crónica. Eso es lo que le pedimos al comisario de Agricultura. Soluciones estructurales. Que tengan en cuenta que la explotación familiar, las granjas familiares, son la clave de Europa, son la clave de la agricultura europea. Y la agricultura no es solo puestos de trabajo, no es solo el negocio de la explotación. La agricultura es la gestión del territorio y la agricultura es la soberanía alimentaria. Y estamos perdiéndola, estamos viendo cómo los jóvenes abandonan nuestros campos. Le estamos pidiendo a la Comisión Europea una reestructuración, que tenga en cuenta, sobre todo, los derechos de los productores y que avance en una agricultura más sostenible. Esperemos que vaya por ahí la reforma, pero francamente, hasta el momento, solo hemos encontrado vanas parabolas y una ayuda de 500 millones de euros para toda Europa. Algo realmente inútil, que no sirve para nada y que no va a solucionar en absoluto el problema. ¿Sabéis cuál es el presupuesto de Real Madrid Club de fútbol? 540 millones. Creo que con eso está todo dicho.